Fumando llegamos al hotel La mina me usaba en las 10 Se acaba la bolsa del Gaze Y pregunta dónde está Y de por qué se va a acabar Ella es piqueta arrebatado Que me tiene enamorado Fumaba un poco Sus ojos nublados mi loto En la playa tomaba coco Y de mi vida es mi piloto Se pasan las horas y yo no sé nada Ella me tiene amarrado y encima me baila Me pregunta que cómo soy, yo no sé Me tiene cautivado, yo estoy a su merced Quiere que le fume pero yo ya no estoy bien Porque con su mirada ya mata Se ponen los felos por mí Mientras fumamos la weed Yo no sé por qué ella es así Pero me quiero otra vez Ella tiene un revolú Se forja una y otra vez En camino ella es la luz Lo he dicho, ella es mi bebé Yo la quiero siempre ver La espero en cuarto de hotel Para que pase otra vez Me hará la luna, bea En camino ella es la luz Y pregunta dónde está Y de por qué se va a acabar Ella es piquete arrebatado ¿Quién me tiene enamorado? Fumaba un poco Sus ojos nublados mi loto En la playa tomaba coco Y de mi vida es mi piloto